Hola, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este foro que hemos nombrado contaminación del aire y vulnerabilidad humana en tiempos de COVID. Les voy a dejar unas breves indicaciones para las personas que nos están acompañando directamente desde la plataforma Zoom Medios de Comunicación. Les vamos a pedir amablemente si nos pueden dejar en el chat de esta transmisión su correo, nombre y medio desde donde nos acompañan para que posteriormente podamos hacerles llegar el boletín de prensa y las presentaciones. Asimismo, al final de las presentaciones de nuestros panelistas, vamos a abrir una ronda para preguntas y respuestas, las cuales también les vamos a pedir que nos compartan por este chat. Para las personas que nos están viendo a través de Facebook Live, también vamos a tomar unos minutos para algunas preguntas que nos dejen. Entonces, les doy la bienvenida. Si gustan a nuestros panelistas activar sus cámaras para poder dar inicio. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Bueno, pues le dejo la palabra a Adrián Fernández, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México. Él nos va a hacer favor de presentar a nuestros panelistas. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Quisiera agradecer en primer lugar la amable invitación del Poder del Consumidor y en general del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire. Un grupo de organizaciones de la sociedad civil que han estado muy preocupadas siempre por promover el estudio, el análisis y la influencia en políticas públicas, no solo en temas de contaminación del aire, sus impactos a la salud, sino también los vínculos que esto tiene con el cambio climático. Como se ha mencionado, el día de hoy tenemos un webinar con dos invitados de lujo, dos personas que son de las que más saben de los vínculos de la contaminación y la salud y que el día de hoy nos van a compartir sus presentaciones en este webinar donde vamos a ver también aspectos de vulnerabilidad humana en los tiempos del COVID. En las últimas semanas ha habido una serie de publicaciones sobre los vínculos, sobre la asociación que parece tener el que haya una mayor vulnerabilidad a la exposición a COVID, incluso al desarrollo de la enfermedad, a la gravedad de la enfermedad en sitios, en personas, en poblaciones que además están expuestos a niveles de contaminación elevados. Sin más, vamos a pasar con nuestro primer ponente, que es la doctora Patricia Segura Medina. Me da muchísimo gusto saludarla, agradecer la aceptación para estar con nosotros el día de hoy. Patricia es jefa del Departamento de Investigación en Hiperreactividad Bronquial del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Patricia obtuvo su licenciatura en Medicina Veterinaria con honores en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí también fue reconocida con la medalla Gavino Barrera y la medalla de plata a los mejores estudiantes de México en 1990. En el 92 obtuvo el grado de maestría en Ciencias Fisiológicas en la UNAM y su doctorado en Ciencias Biomédicas en el área de Farmacología y Toxicología. Durante ese periodo también completó una estancia doctoral de investigación en la Universidad de Liege en Bélgica. Sus líneas de investigación son variadas, pero se enfocan en los efectos de la contaminación ambiental en la salud respiratoria. También específicamente en el efecto del material particular o de las partículas suspendidas y del ozono a nivel experimental. Cuenta con docenas de publicaciones científicas, tiene varios capítulos en libros dentro de sus áreas de especialización. Actualmente también es profesora de planta en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey desde 2005 y ha obtenido ahí en esa institución diferentes reconocimientos institucionales. Finalmente Patricia es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y de nuevo me da muchísimo gusto de la bienvenida a Patti que nos va a hacer su presentación. Adelante Patricia y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos y compartirnos esta presentación. Al contrario Adrián, un placer estar con ustedes. Para mí primero que nada agradecer la invitación por parte de todos los organizadores de este webinar y pues para mí es un placer de verdad estar acompañada pues de esta magnífica compañía, la de Horacio, la tuya Adrián. Y bueno justamente quiero platicarles sobre todos los aspectos relacionados con la exposición a contaminación ambiental en México en general y esta susceptibilidad o vulnerabilidad que podríamos encontrar en diferentes poblaciones. como ustedes saben en diciembre de 2019 en Wuhan, China se presentan los primeros casos de neumonía típica no es sino a principios de enero que se identifica que es un virus nuevo que es el SARS-CoV-2 y la ONU declara como ya una emergencia internacional a finales de enero la presencia de esta pandemia, bueno de esta infección y se considera una pandemia a partir del 11 de marzo de 2020. Es importante mencionar que en menos de seis meses existen ya en el planeta más de 10 millones de casos confirmados de esta infección y tenemos más de 500 mil casos de muerte de desafortunadas defunciones por esta enfermedad que afecta prácticamente a todos los países del planeta más de 200 países están siendo afectados. Y bueno yo quiero platicar no sólo de esto que significan estas pandemias que son problemas globales sino también de otros problemas importantes que aquejan a toda la población humana. Por una parte el cambio climático y también la contaminación ambiental. Es importante que entendamos que estos problemas globales no distinguen ni sexo ni raza ni países ni fronteras que afectan a todos los seres humanos por igual y es de ahí que tenemos que entender que son problemas que tienen que ser atacados por la humanidad entera. Entonces también quiero comenzar pues por esto que es el cambio climático que tenemos que entender que este cambio que hemos generado en la atmósfera de nuestro planeta, la existencia por las actividades antropogénicas, es decir por las actividades humanas, hemos hecho que haya mucho mayor cantidad de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, como metano, pero otros gases importantes como son contaminantes de este en general como los compuestos orgánicos volátiles de vida media, de vida corta. Todos estos lo que hacen es hacer que se caliente más la superficie de la tierra, que haya cambios importantes meteorológicos en las lluvias, en la calidad del aire y todo esto le va a afectar de manera importante a la salud de todos los seres vivos del planeta, no sólo de los seres humanos sino también de los animales y por supuesto de las plantas. Es de ahí que este cambio climático puede generar de manera importante efectos en la salud humana tanto de manera directa como de manera indirecta y esto tenemos que entenderlo ¿por qué? Porque esta pandemia a la que nos estamos enfrentando hoy es una zoonosis, es decir, es una enfermedad que pasa, un virus que pasa de los animales hacia los humanos y que hemos visto que en los últimos años hemos tenido gran cantidad de pandemias zoonóticas justamente por estos cambios que tienen que ver con este cambios en la diversidad, en la biodiversidad, en este que vamos expandiendo en general deforestando las zonas donde viven estos animales, ellos tienen que acercarse más a las zonas urbanas donde hay tráfico de especies, donde empezamos a tener mercados con especies vivas y todo esto va siendo un caldo que permite que se presenten estas enfermedades cada vez con más frecuencia y pues cada vez desde luego con más efectos sobre la salud. Entonces hay que entender que estos tres problemas, el cambio climático, la contaminación ambiental y las pandemias son un círculo vicioso que los que estamos promoviendo el círculo somos precisamente los seres humanos. Entonces me voy pues entonces a referir específicamente a cómo la exposición a contaminantes ambientales puede predisponernos a que tengamos respuestas o que haya personas mucho más vulnerables ante enfermedades infecciosas como es el caso del COVID-19. Bueno, esta es una imagen de la Ciudad de México, una muy inusual imagen de la Ciudad de México con un 100% de visibilidad que solo algunos pocos días de nuestro año podemos encontrar y que desafortunadamente la imagen más común en nuestro país y en nuestra ciudad es esta y yo creo que algo que no tenemos que quitar de nuestra cabeza es que nosotros somos lo que respiramos. Al día respiramos más de 80 litros de aire. Así que la calidad del aire en mucho determina, es como lo que comemos, pues lo que respiramos igual determina nuestra salud. Y bueno, en este sentido, hasta antes de esta pandemia, la OMS tenía catalogada la contaminación ambiental como el riesgo principal para la salud humana en todo el planeta. Se sabía que estos contaminantes eran los que estaban predisponiendo la mayoría de las enfermedades crónicas. Hoy sabemos que hay muchísimas enfermedades que clásicamente generan o están generadas por agresores ambientales como es el caso del EPOC, como el asma, como el cáncer que está catalogada la contaminación ambiental y específicamente el material particulado como un riesgo de tipo 1 para tener esta enfermedad. Pero hay otras enfermedades que se han asociado directamente como todo el síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y otras como trastornos en neurodegenerativos, etcétera. Entonces, hay muchos, muchos, muchas evidencias de que lo que respiramos está determinando en mucho nuestro estado de salud. Y bueno, desde luego tenemos que pensar es qué estamos respirando y hay muchísimos contaminantes, cada uno de ellos con una toxicidad específica, este, predisponiendo a estos estados de daño. Este, y bueno, no voy a ahondar mucho en estos trabajos porque vamos a escuchar justamente la pregunta sería si el estar continuamente expuestos a estos contaminantes ambientales nos predisponen a las presentaciones más graves de enfermedades infecciosas como es el caso del COVID-19. Este, no voy a ahondar mucho porque justamente Horacio va a hacer una disertación interesantísima sobre todos estos estudios que se han hecho en estos seis meses. Quiero nada más hacer alusión al estudio hecho por Wu y colaboradores en Estados Unidos y aquí lo que ellos directamente trataron de asociar era justamente si en aquellas ciudades y zonas donde había mayor exposición a un contaminante específico que es el PM2.5 había o se predisponía a una presentación más grave del COVID y ellos directamente vieron que si se incrementaba un microgramo por metro cúbico de exposición a este, a este contaminante, esto incrementaba en un 8% la tasa de mortalidad a COVID. Es decir, hay una correlación directa. Entonces, este, es entonces muy importante y voy a referirme específicamente al material particulado para tratar de ver qué mecanismos dentro de nuestro cuerpo son los que pudieran estar predisponiendo a que tengamos una peor respuesta a una enfermedad infecciosa aguda como es el COVID-19. Bueno, el material particulado son aerosoles que se forman en la atmósfera que van condensándose y aglomerándose haciendo partículas de diferentes diámetros dinámicos y aquí es muy importante que el tamaño de esas partículas va a determinar hasta dónde pueden llegar cada vez que las respiramos. Entonces, cuando tenemos partículas menores de 10 micras pueden llegar al árbol bronquial, depositarse en todas estas vías aéreas y aún más cuando son menores de 2.5 pueden llegar inclusive a los alveolos y ahí ser fagocitadas por los macrófagos y peor, si miden menos de una micra o menos, pueden de acuerdo a su naturaleza química traslocar, pasar hacia los vasos sanguíneos y de los vasos sanguíneos al infinito y más allá, a cada parte de nuestro cuerpo. Entonces, desde luego el tamaño de esas partículas determinarán qué tanto podrán moverse y la composición que tenemos, todo lo que se puedan imaginar, metales, carbón orgánico, inorgánico, minerales, gas, el... Entonces, todos estos lo que hacen, y aquí podemos ver una foto de una partícula, podemos ver cómo vienen todo junto con pegado a aerobiológicos, pueden venir hongos, virus, pedazos de proteínas, etcétera. Entonces, combinados con estos compuestos, como son los compuestos orgánicos volátiles y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, van a entrar juntos en nuestro cuerpo y juntos van a empezar a generar un daño. Y entonces, yo les decía, probablemente el daño más importante asociado a la exposición a estos contaminantes y a gases irritantes es el estrés oxidativo y esto modifica de manera importante la respuesta del sistema inmune. Y sí vale la pena que todas estas enfermadas que yo les decía se asocian sobre todo a la exposición crónica, pero cuando hay exposiciones agudas, directamente sí está asociado con la presentación de infecciones respiratorias agudas, como es el caso del COVID o de la influenza. Entonces, en la Ciudad de México específicamente tenemos, y en muchas otras ciudades del país, mecanismos para avisar a la población de cuál es la calidad del aire. Y es bien importante utilizarlos porque nosotros podemos prevenir, son preventivos para decirnos cómo va a ser la calidad del aire. Y bueno, en esta aplicación de aire de la Ciudad de México para teléfonos móviles, así como en la página, específicamente en la página de aire de la Ciudad de México, podemos ver cómo ha sido la calidad del aire a través de todo el tiempo de estos años desde que se ha medido. Y algo que yo quiero que vean es cómo siempre tenemos etapas donde hay grandes cantidades de ozono y son precisamente entre marzo y mayo. Y que en el caso del material particulado tenemos una época seca y una época de lluvia donde bajan este material particulado. Entonces, esto es importante porque nos está diciendo que hay estaciones en las cuales va a haber mayor cantidad de un contaminante o que ambos contaminantes pueden estar prevaleciendo al mismo tiempo. Y este es muy el caso del ozono y el material particulado, específicamente el 2.5, que van a estar coexistiendo y vamos a estar respirando al mismo tiempo. Y en este sentido, no solo de la estacionalidad, sino haciendo mucho hincapié en que el cambio climático está modificando la presentación de estos contaminantes. El año pasado tuvimos en mayo un evento en el cual hubo una gran cantidad de incendios forestales por este cambio climático que también predispuso a que hubiera gran cantidad de material particulado y de compuestos a través, como consecuencia de estos incendios forestales. Y podemos ver cómo la exposición por semanas de manera aguda, bueno, su aguda en este caso, se puede presentar. Entonces, obviamente otra de las preguntas importantes que se ha hecho es si esta estacionalidad que tienen los contaminantes también puede asociarse con la estacionalidad de enfermedades infecciosas. Con quien más se ha asociado desde luego con influenza. Pero como tuvimos desde enero esta pandemia y como sabemos en el hemisferio sur las estaciones son diferentes a las del hemisferio norte, se pudo ver efectivamente si también hay influenza estacional y si la existe. Entonces, esto es importante porque en el caso de la humedad, mientras menos humedad, más prevalencia hay de los virus. Y en este caso, también la época fría ha permitido también que prevalezcan más el virus. Eso sí, no ha impedido que se siga propagando. Aunque haga calor, sigue propagándose porque está en un terreno fértil el ser humano y las defensas del ser humano son naives para este nuevo virus y por eso ha podido propagarse de manera continua. Quiero enseñarles, el INER desde que fue la pandemia de 2009 de influenza H1N1 ha llevado un seguimiento diario de los casos de influenza. Y en el caso de la influenza tenemos un comportamiento totalmente estacional en lo que es la época seca caliente y la época seca fría de presentación de la influenza que coincide perfectamente con los picos de contaminantes que tenemos en la Ciudad de México. Para el caso ya del seguimiento de ambas de estas endemias, es decir, de la presencia de influenza y de COVID, podemos ver cómo la influenza se presentó de manera estacional como siempre. Y el COVID en cambio ha seguido subiendo independientemente de la estación, pero voy a seguir insistiendo. Esto es porque hay mucho terreno fértil para seguir generando la infección en diferentes pacientes, pero seguramente a partir de octubre veamos también algún repunte porque tienden a tomar esta influencia estacional. Y pues preocuparse de que pudieran presentarse amplias patologías al mismo tiempo en los pacientes. Bueno, en un estudio que hicimos con animales, nosotros pudimos verificar en un modelo experimental de asma en dos épocas del año cómo era la composición de, expusimos estos animales a material particulado, a ozono y vimos cuál era la composición del material particulado. Y este cambia de acuerdo a la época seca fría, muchos más contaminantes antropogénicos, mientras que en la época seca caliente, más aerobiológicos, más componentes de suelo. Y esto predispuso también a que la respuesta fisiológica y sobre todo el perfil de citocina sea totalmente distinto en los animales. Esto quiere decir que en la época seca fría es predominante la respuesta inflamatoria a la época seca caliente donde tenemos un perfil mucho más de tipo TH1. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros siempre tenemos una batería de interleucinas funcionando de manera basal en nuestras vías aéreas y que cuando llegan ciertos contaminantes, como es el caso de los gases irritantes, oxidantes como ozono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, tienden a prender o a favorecer que se liberen citocinas más del tipo TH17 o TH1, mientras que, perdón, TH2, mientras que los hidrocarburos aromáticos policíclicos prenden mucho más la respuesta de tipo TH1, que es antiinflamatoria. Este, las endotoxinas, el lucan, los aerobiológicos hacen una respuesta inflamatoria importante. Entonces, esto quiere decir que el tipo o composición del contaminante que estemos respirando va a determinar cómo va a ser la respuesta del sistema inmune en nuestro cuerpo. Y esto es entendible. Si nosotros tenemos ya estas interleucinas en nuestro cuerpo y llega el virus, este virus al ser fagocitado por las células presentadoras de antígeno, podemos ver cómo van a empezar a activar a los linfocitos para que empiecen a diferenciarse hacia hacer una respuesta más inflamatoria o una respuesta más de tipo TH1 o de tipo TH17. Y es importante entender que estas respuestas son este, mutuamente exclusivas. Es decir, si yo me voy a una respuesta, omito hacer la otra. Este, y esto es importante porque dependiendo de ese perfil de citocinas, seremos más o menos capaces de enfrentar a un agente infeccioso o no. Ajá. Y entonces entran aquí otras, este, otros tipos de linfocitos T que van a estar modulando o tratando de regular la respuesta que hacemos a estas infecciones. Entonces, el tipo de citocina que está predominando en la persona cuando adquiere el virus va a ser totalmente lo que va a vulnerar o va a determinar qué tanto van a estar o de qué manera se va a responder a ese virus. Este, y esto podría explicar perfectamente por qué hay ciertas poblaciones y ciertas comorbilidades que nos están mostrando una respuesta mucho más agresiva al virus y que es el sistema inmune el que está empezando a generar problemas. Este, y esto es importante porque hay algo que se llama tormenta de citocinas que es desencadenada por este virus, por el SARS-CoV-2, y entonces pues imagínense si yo ya tengo una predisposición o una población de citocinas y viene este virus y desencadena la liberación sobre todo de interleucina 6 y yo ya tenía mucha interleucina 6, pues esto hace que la respuesta se magnifique de manera importante. De ahí que estamos viendo comorbilidades como la diabetes, como las enfermedades metabólicas, como la, este, todo lo que es la hipertensión, personas que tienen problemas, este, que hayan tenido cáncer o estaban en tratamiento de cáncer, asmáticos, gente con EPOC, ellos tienen una batería de citocinas que ya está lista para responder de manera. Pati, si podemos ir cerrando, por favor. Ya cierro con esto. Decía mi abuelita que hay, este, enfermos y no enfermedades, que hay enfermedades y, este, hay enfermos y no enfermedades y entonces cada, la, la, la presentación de una enfermedad va a determinar, va a ser determinada por diferentes cosas. Hoy sabemos que el exposoma, es decir, a lo que nos exponemos, va a determinar cómo va a ser la respuesta inmune, este, la respuesta de nuestro microbioma, la respuesta, este, hacia esta patología y, bueno, nada más comentar con, que con Sedema estamos generando un nuevo índice de riesgo para personas susceptibles. Se sabe ahora que hay tres contaminantes que directamente están asociados con la morbilidad de las, de la presentación de enfermedades en la Ciudad de México y son específicamente ozono, PM2.5 y dióxidos de nitrógeno. Estos están, este, ya reportando desde noviembre de 2018 en la página de aire de la Ciudad de México. Pronto habrá una aplicación que es predictiva y que nos va diciendo, dependiendo de, este, la susceptibilidad de cada persona, este, esta combinación es un índice multicontaminante que va a permitir que cada persona conozca qué tan susceptible es a estos contaminantes y pueda tomar decisiones individuales. Ya vimos que no pasa nada de quedarnos en nuestra casa, entonces decir hoy no salgo a hacer ejercicio fuera o mejor me quedo a hacer home working si al día siguiente vamos a tener una mala calidad de aire. Esto se está validando ahorita con pacientes de asma y EPOC, tanto niños como adultos y vamos a empezar a evaluar también la utilidad de este índice en pacientes recuperados con COVID. Y bueno, nada más quiero concluir diciendo que la contaminación, el cambio climático y las pandemias son problemas globales que tienen que ser atacados de manera sistémica, que en este, en este mundo la humanidad no va a estar a salvo hasta que la persona más vulnerable esté a salvo y que estamos aprendiendo que estos retos requieren, este, mucho más remediación, mucho más prevención que remediación y que lo más importante tenemos que escuchar a los científicos para que encontremos una solución, este, a los que de veras saben y no a los que, a las creencias de las personas. Este, todo esto está concatenado si nosotros cumplimos con los objetivos del desarrollo sostenible, vamos a poder, este, mitigar cambio climático, contaminación ambiental y desde luego la presencia de, este, de infecciones. Entonces, sí es importante que, que la, la, la ola cada vez es más alta, este, hoy estamos enfrentándonos a un problema, pero detrás vienen muchos de otros, si no empezamos a tomar, este, pues previsiones, cada vez va a ser más difícil controlar estos problemas. Y pues nada, dejo mis datos para cualquier, este, duda o comentario y muchas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias, Patricia, por esa riquísima presentación, una cantidad de información y además tratada toda ella de una manera, este, muy clara, como nos llevaste en un viaje rápido, trepidante, pero, pero de manera muy clara y muy robusta de los aspectos globales, de cómo la afectación de la biodiversidad, la zoonosis, este, y ahora las pandemias, este, y el vínculo con la contaminación del aire, hasta esa conclusión tan clara, tan importante, que dependiendo a lo que estamos expuestos, vendrán las respuestas inmunológicas de cada individuo y también dependiendo de las precondiciones que cada uno pueda tener. Les pido a todos que apaguen sus micrófonos, por favor, y vamos ahora con la siguiente presentación. Me da muchísimo gusto presentar ahora al doctor Horacio Riojas Rodríguez, nuestro siguiente expositor. Horacio es médico cirujano y partero por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en ciencias en salud ambiental por el Instituto Nacional de Salud Pública y doctor en epidemiología por la misma institución. Actualmente, Horacio es profesor investigador del propio Instituto Nacional de Salud Pública. Se desempeña como director de salud ambiental del Centro de Investigación en Salud Poblacional en el mismo instituto. Horacio es investigador en ciencias médicas por parte de la coordinación de los Institutos Nacionales de Salud y al igual que Patricio es investigador nacional nivel 2 del ESNI. Es líder en la línea de investigación por misión sobre salud y ambiente en el Instituto de Salud Pública y también es integrante del Comité Científico de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Es autor y coautor de también docenas de publicaciones, muchas de ellas indexadas. Horacio, nos da muchísimo gusto que estés con nosotros. Siempre que Horacio esté en una investigación, está en un webinar, en un panel, sé que estamos en buenas manos. Adelante, Horacio, con tu presentación. Es un gusto saludarte. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias al Poder del Consumidor y al Observatorio por invitarme a participar en este foro. Voy a complementar un poco la presentación que hizo Pati, que fue muy interesante. Voy a hablar un poco del Observatorio, de lo que es la contaminación del aire y lo que sabemos hasta ahora. Y después ya hablar un poco más sobre la influencia de la contaminación atmosférica sobre el COVID, lo que sabemos hasta ahora, y un poco las oportunidades que esta pandemia nos presenta. En primer lugar, me parece muy importante reconocer la existencia del Observatorio Nacional como un hito en la historia de la gestión de calidad del aire en México. Me parece que la incorporación de la sociedad civil y en específico de este observatorio va a ser clave para que impulsemos mejores políticas y programas de protección en la salud. Quiero recordar que hemos tenido una experiencia muy buena trabajando con las organizaciones de la sociedad civil en esta vinculación entre la academia y estas organizaciones. Y como verán, hemos participado en la actualización de diferentes normas y políticas públicas a nivel de las ciudades y a nivel nacional. Y hay ejemplos de estas organizaciones en varias ciudades. Aquí solamente pongo algunas, como Mexicali, Monterrey, San Luis, Morelos y la propia ciudad de México, donde la sociedad civil ha mostrado un creciente interés por este problema de la contaminación. A nivel global, como ya mencionó Pati, la OMS tiene una preocupación prioritaria por el problema de la contaminación del aire. Se calcula que más del 90% de las personas que viven en ciudades respiran un aire no saludable y la mayoría de estas ciudades se encuentran en países medios o pobres. Entonces, este tema está en la parte más alta de la agenda de la salud pública a nivel mundial. Ya mencionó Pati que los efectos de la contaminación del aire no son solamente en los pulmones. Cada vez hay más evidencia del efecto que tiene la contaminación sobre el cerebro, el corazón, el hígado, la piel e incluso otros órganos como el páncreas. Y también de efectos reproductivos como bajo peso al nacer. Así que lo primero que voy a mostrar es cómo ha avanzado este conocimiento en el mundo sobre los efectos de la contaminación del aire. Hay una creciente cantidad de artículos científicos, como pueden ver aquí en diferentes años y en diferentes décadas. Todo esto quiere decir que la evidencia que hay de los efectos de la contaminación del aire cada vez es mayor y cada vez es a concentraciones menores. Lo que quiere decir es que nosotros no necesitamos que haya contaminantes en el aire, como no necesitamos que haya contaminantes en el agua. Nosotros necesitamos respirar un aire limpio y en la mayoría de los países del mundo no existe este aire limpio todavía. Sabemos, tenemos más de 30 años de investigación científica a nivel toxicológico y a nivel epidemiológico que han mostrado todos estos impactos y cada vez encontramos nuevos impactos en la salud. Esta es una gráfica que muestra cómo en América Latina prácticamente ninguno de los países alcanza los niveles que la OMS considera como saludables para respirar, que están en esta línea vertical que marca la OMS. La mayoría de los países y de las ciudades estamos lejos todavía de alcanzar estos niveles y por lo tanto es una preocupación a nivel regional. Y dentro de nuestro país, como pueden ver aquí, diferentes ciudades y diferentes estaciones de monitoreo también están lejos de alcanzar estos niveles saludables. Esto es con referencia a las concentraciones anuales de PM2.5, que es uno de los contaminantes más tóxicos, como ya lo mencionó Patti. Esta investigación no se hace en otras partes del mundo. En México tenemos muchísima evidencia sobre los efectos de la contaminación. Desde principios de los años 90 se ha estado generando esta evidencia no solo en Ciudad de México, sino también en otras ciudades de nuestro país. Y varios de los efectos que ya mencionó Patti los hemos encontrado en niños y en población aquí mismo en nuestro país. De hecho, sabemos cómo son las curvas de función, concentración, respuesta y los efectos en salud. Lo que se ve aquí es cómo a diferentes concentraciones de PM2.5 se incrementa la mortalidad por este contaminante y cómo este es un hecho reconocido y cómo esta evidencia que se genera a nivel mundial se está utilizando actualmente, de hecho, para actualizar las nuevas guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud. Esto también se ha hecho para México. Aquí tenemos la evidencia de cómo se incrementa la mortalidad por concentraciones de PM2.5. Este es un estudio que se hizo en tres ciudades mexicanas y que hace parte de un estudio que se hizo en casi 500 ciudades a nivel mundial. En México hemos calculado que si tuviéramos los niveles que la OMS marca para las PM2.5, estaríamos evitando casi 15 mil muertes al año. Esto solamente en ciudades que tienen adecuado monitoreo de calidad del aire, que son alrededor de 15 ciudades. Entonces, hay una gran cantidad de muertes que podríamos evitar si alcanzáramos estos niveles de aire limpio y también una gran cantidad de años de vidas saludables perdidos que están relacionados con estas partículas. La sociedad civil, como ya dije, crecientemente y sobre todo durante los últimos 10 años, ha estado participando activamente en diferentes pro-aires a nivel local y también en la generación de nuevas normas de calidad del aire a nivel nacional. Estas son actualmente las nuevas normas de calidad del aire que se han actualizado durante el año 2019 y 2020. Nuestras normas de ozono y de partículas respirables están ahora mucho más cercanas a las guías de calidad del aire de la OMS. Y de hecho, por ejemplo, para las partículas PM10 y PM2.5, la nueva norma marca nuevas metas para alcanzar durante los próximos 5 años hasta llegar a las guías de calidad del aire de la OMS. Tenemos nuevas guías de calidad del aire para ozono y también tenemos nuevas normas, por ejemplo, para bióxido de azufre. Por primera vez contaremos con una norma nacional para promedio de una hora. Además de eso, hemos publicado o se ha publicado el nuevo índice de aire y salud que ya se aplica a nivel nacional. Es la norma oficial mexicana 172 de la Semarnat. Esta norma es un esfuerzo entre la academia, la sociedad civil, los gobiernos locales y los gobiernos federales de salud y ambiente. Por primera vez tenemos un índice de aplicación nacional. Lo que antes era el INMECA para la Ciudad de México, ahora lo tenemos para todo el país. Es un índice que genera información de manera más oportuna para proteger la salud y obliga o impulsa a que las ciudades diseñen nuevos programas de comunicación para prevenir los riesgos en salud. La CEDEMA de la Ciudad de México ha hecho esta gráfica en donde se ve la diferencia abajo de lo que era el antiguo INMECA y cómo se va a comportar ahora el nuevo índice de aire y salud. Estos son datos de diciembre pasado, donde se ve cómo el nuevo índice va a generar colores y mensajes de manera más oportuna y que están dirigidos a proteger a la población, especialmente a los más vulnerables. Entonces, hay un cambio importante en la manera como se comunican los riesgos asociados con la contaminación del aire en nuestro país, gracias a este nuevo índice. El nuevo índice está en proceso de apropiación por parte de los gobiernos locales y también por parte de las organizaciones sociales y las redes ciudadanas, como los Observatorios Ciudadanos de Calidad del Aire, como el que ya existe del Respira en varias ciudades, que están comunicando a través de las redes los niveles y los riesgos que genera este nuevo índice. Sobre el tema de contaminación del aire y COVID-19. Bueno, como ya se estaba comenzando a mencionar, existe cada vez mayor evidencia, es información que se está generando muy rápidamente durante los últimos seis meses. Nosotros hemos publicado este artículo, que es una revisión rápida sobre los efectos en la enfermedad y en la mortalidad asociados al COVID-19. Hicimos una amplia búsqueda. Esta publicación se generó a principios de este mes y básicamente lo que encontramos después de revisar casi 500 manuscritos, de los cuales encontramos que 15 cumplen con criterios de inclusión científicamente válidos, que cada vez hay mayor evidencia sobre la incidencia y el riesgo de morbilidad y mortalidad por COVID-19, cuando la contaminación del aire es mayor, particularmente cuando existe contaminación por partículas suspendidas y bióxido de nitrógeno. Ya se mencionó, este es un artículo que se publicó en China, en donde se ve el efecto de que tiene la exposición a la contaminación del aire y el aumento en el número de casos diarios. Es un estudio que viene de 120 ciudades en China y donde se puede ver cómo la concentración de partículas, óxidos de nitrógeno y ozono, se asocia con un incremento de alrededor del 2% diariamente en el número de casos por COVID-19. Este es un artículo que tiene que ver entonces con la exposición aguda a los contaminantes y la incidencia del COVID-19 en estas ciudades chinas. El otro artículo es el que ya mencionó Patti, que tiene que ver con exposición crónica y mortalidad por COVID. Lo que hicieron estos autores fue cruzar las concentraciones anuales de PM2.5 con las tasas de mortalidad en diferentes ciudades en Estados Unidos y encontraron que por cada incremento de un microgramo por metro cúbico aumenta el riesgo de mortalidad en un 8% en estas ciudades. Y aquí se puede ver la gráfica de esta asociación. Parte de la base científica de esta hipótesis es que se ha encontrado, y este es un estudio que se hizo en Italia, que el virus, el SARS, puede encontrarse en las partículas suspendidas. En esta parte norte de Italia se encontró que había el RNA del virus, estaba presente en las partículas suspendidas. Todavía no sabemos si estas partículas son, si este virus es viable o no en las partículas y por cuánto tiempo. El efecto que tienen las partículas sobre la morbilidad y mortalidad por COVID tiene que ver más con las deficiencias en la respuesta inmunológica de protección, que ya mencionó Patti, que genera crónicamente la contaminación del aire y que nos vuelve menos dispuestos a enfrentar a este virus. El mensaje en concreto es que las ciudades en donde previamente se tienen más altos niveles de contaminación son las que tienen más altas tasas de mortalidad, esto de acuerdo con el estudio de Estados Unidos, y que también los niveles de contaminantes diarios parecen tener una relación con las tasas de incidencia de la enfermedad. Todas estas son investigaciones que están en curso. Nosotros estamos haciendo los análisis para las ciudades mexicanas. Este es un análisis muy preliminar que muestra la correlación entre las tasas de mortalidad en diferentes ciudades con las concentraciones anuales de PM2.5 y parece existir una correlación. Nosotros estamos terminando de hacer este análisis con un mayor número de días. Este análisis se hizo hasta el mes de mayo y ahora estamos por completarlo, pero parece seguir la misma tendencia que se ha encontrado en otras partes del mundo. El otro problema es el de la contaminación intramuros que tiene que ver con la exposición a contaminantes producto del uso de leña en las casas en México, sobre todo en las zonas urbanas y periurbanas. Este documento nosotros lo publicamos hace aproximadamente cinco semanas y ya avisábamos un poco sobre los mayores riesgos que tiene la población rural de tener mayor impacto por el COVID. Lo que está abajo a la derecha es el periódico de ayer en donde ya se empieza a reportar una mayor tasa de letalidad en estos municipios pobres en las zonas rurales en donde la contaminación por humo de leña es uno de los factores contribuyentes. Generamos este mapa que es un índice de vulnerabilidad por exposición crónica al humo de leña y otros factores y aquí se pueden ver los municipios que son más vulnerables justamente por sus condiciones de marginalidad y porque están expuestos a concentraciones muy altas de contaminantes, digamos que pueden ser entre tres y cien veces mayores a las que encontramos en las ciudades. Por lo tanto, estos alrededor de 25 millones de mexicanos expuestos al humo de leña son altamente vulnerables al COVID-19 y esto ocurre básicamente porque se presentan los mismos mecanismos que mencionó Patti, además de que normalmente son comunidades o poblaciones que pueden tener deficiencias nutricionales o por otro lado problemas de obesidad y además tener esta contaminación al humo de leña, lo que los hace altamente vulnerables. ¿Qué nos espera hacia el futuro? Un poco para ir cerrando. Por lo tanto, que el COVID-19 tiene vinculaciones ambientales y soluciones. Hemos visto, como lo ha explicado bien Patti, que este origen en la alteración de los ecosistemas tuvo mucho que ver con la aparición del COVID-19. Está teniendo consecuencias por su interacción con la contaminación del aire y el cambio climático y por lo tanto tenemos que pensar que las soluciones también deben de tocar todos estos diferentes aspectos. Por tanto, la pandemia ofrece una oportunidad para repensar cómo es nuestra relación, esta relación entre el ambiente y la salud individual y colectiva. En concreto, la Organización Mundial de la Salud ha publicado este manifiesto sobre una recuperación saludable del COVID-19 que incluye estos seis puntos. El primero, desde luego, es la protección y la preservación de nuestra principal fuente de salud, que es la naturaleza, repensar nuestra relación con los ecosistemas, invertir en servicios esenciales como agua y sanamiento y también en energías limpias que reduzcan los contaminantes en los centros urbanos y en el campo, asegurar una transición energética rápida en pro de la salud, promover sistemas alimentarios sanos y sostenibles, que ha sido la otra parte que se ha visto muy vinculada al incremento del riesgo y la vulnerabilidad por COVID, construir ciudades más sanas y habitables e invertir en economías que no nos lleven a estos problemas de contaminación del aire. Entonces, creo que debemos, desde la situación de México, adherirnos a esta agenda de la Organización Mundial de la Salud, considerar la situación de las ciudades y el campo mexicano y pensar en un futuro más saludable a partir de la solución de esta epidemia que nos permite pensar en este tipo de salidas. Eso es todo por mi parte. Nuevamente, agradezco mucho la invitación y estoy dispuesto a escuchar comentarios y preguntas sobre este tema. Muchas gracias, Adrián. Al contrario, muchísimas gracias, Horacio, por esa presentación claramente complementaria de los aspectos en los que profundizó Patti. Qué bueno que señalas la importancia que tiene cada vez más el papel de los observatorios de calidad del aire. Reconocimiento rápido a algunos de ellos. Alfonso Martínez en Nuevo León, en Monterrey, a Maite Cortés en Guadalajara, Alberto Mexia en Mexicali, por supuesto, el papel del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire. La información cada vez más robusta que nos presentas, creciente sobre las afectaciones que poblaciones que tienen exposiciones tanto crónicas como agudas a la contaminación, evidentemente están más vulnerables y nos hace recordar algo importantísimo en países como en México, en donde tenemos poblaciones que están expuestas a los niveles más altos, curiosamente es en ambientes interiores. El problema que prevalece del cocinar con leña en muchísimos hogares de México, en el medio rural, en donde hay altísimas exposiciones a partículas, sumado a otros posibles factores, como tú señalas, nutricionales y de otro tipo, que seguramente están colocando a grandes poblaciones rurales de México en una condición de especial vulnerabilidad y creo que no se le ha dado suficiente atención a estos temas que tú atinadamente señalas. Vamos a pasar, tenemos algunas preguntas, le voy a pasar el micrófono a Denise para que sea tan amable de formular quizá dos o tres preguntas al mismo tiempo y verán quién de los dos es el más adecuado para contestarlas. Te dejo el micrófono, Denise, por favor. Sí, gracias Adriana. Nos llegan estas preguntas. Alejandro Villegas, para la doctora Patricia Medina, ¿podría ahondar en la probabilidad de que en la próxima temporada estacional de influenza se combine con un rebote de COVID y en qué mes podría ocurrir esto? Sí, si quieren leo otra del Observatorio del Aire de Monterrey para nuestros dos panelistas. ¿Cuáles son los mecanismos que explican el por qué cuando hay más contaminación de corto plazo aumenta el número de casos de COVID-19? Ok, te contesto la primera pregunta. Bueno, es súper importante que tengamos esta parte que yo les estaba diciendo. Los virus, en este caso, pueden subsistir mejor en un ambiente frío, digamos que se mantienen más tiempo en las secreciones, siempre tienen que estar dentro de una célula viva. Entonces, en el caso de las influencias, todas las influencias en nuestro país son estacionales, en otros países también, pero un poco del asunto es que siempre sabemos que va a aumentar el número de pacientes a partir de octubre hasta enero, luego baja y vuelve a haber un repunte en marzo, abril hasta mayo, que empieza a llover y bájanos la cantidad de pacientes con influenza y vuelve a repuntar en octubre. Seguir comentando, COVID, hay todas las evidencias de que también tendrá este tipo de comportamiento estacional y sí es importante que entendamos que pueden estar perfectamente coexistiendo ambos virus, a esto se le llama sindemia. Todos los años tenemos las temporadas de influenza, entonces pueden en un momento de una misma persona estar presentando ambas enfermedades y de hecho vale la pena comentar que la prueba diagnóstica o muchas de las pruebas diagnósticas es para varios virus, porque es algo importante de determinar si la sintomatología es muy similar, si es un virus o el otro. En el caso de influenza hay una vacuna específica y hay tratamiento específico. Entonces, como recomendación importante es vacunarse de influenza a toda la población, especialmente a las poblaciones más susceptibles antes. Normalmente la vacunación es a partir de octubre, pero a lo mejor ahorita tendríamos que estar prohibiendo el que las personas se vacunen por ahí de septiembre para evitar estas dos enfermedades, porque podrían agravar mucho el cuadro médico, la enfermedad como tal. No sé si Horacio tenga algún otro comentario. Sí, para responder un poco a la segunda pregunta de nuestros amigos de Monterrey. El COVID como infección respiratoria, digamos, comparte de alguna manera los mecanismos que han hecho que la contaminación del aire afecte las infecciones respiratorias agudas. Básicamente, esto lo habíamos visto desde antes del COVID, lo hemos visto con otras infecciones y básicamente tiene que ver con este tema que platicábamos del decremento o de la falta de funcionamiento adecuado del sistema inmunológico cuando se presentan estos retos. Básicamente, la respuesta inmunológica es menos eficiente en términos de la producción de leucocitos y de otros elementos que se disparan cuando se presentan estos retos que pueden ser por virus o bacterias. Entonces, lo que está ocurriendo es básicamente este mismo mecanismo, solamente que ahora en lugar de tener un virus de la gripa o una bacteria, tenemos este nuevo que además de todo, todavía nuestro sistema, como mencionó Pati, no tiene memoria suficiente para responder. Entonces, funciona de esta manera, digamos, de algún modo oportunista en donde la contaminación del aire genera el terreno adecuado para que esto se establezca de una manera más fácil para el virus. Gracias. Voy a dar lectura a otras dos preguntas. ¿Cuál es la relación en nuestro modelo económico y las afectaciones en salud y medio ambiente? Y la segunda, ¿quiénes son las personas más vulnerables? ¿Son vulnerables por una salud deficiente o por su nivel de ingreso? Pues, voy a decir un poquitito de la segunda pregunta para vulnerabilidad. Desde el lado médico, es importante entender que, y voy a tratar de irme más por ese lado, que los extremos de la vida, es decir, tanto las personas muy jóvenes, los bebés, como las personas de la tercera edad, sus mecanismos de defensa son mucho más débiles que el resto de la población. Y esto es importante, los bebés apenas están aprendiendo a defenderse y las personas de la tercera edad, como dicen por ahí, todo por servir se acaba. Entonces, la edad es muy importante. Una mujer embarazada, en el caso, evidentemente, de personas ya que están expuestas a estos agresores ambientales, como comentábamos, ya tienen o están predispuestos a que su sistema inmune puede estar menos fortalecido o con algunas enfermedades donde ellos están recibiendo tratamientos que disminuyan la respuesta al sistema inmune, nuevamente los hacen más vulnerables. Y sí es importante que algunas enfermedades, como es el caso de la diabetes, como la obesidad, como el asma, el EPOC, son inflamaciones crónicas. Es decir, el sistema inmune está todo el tiempo causando ya un problema y entonces, si es, digamos, alimentado por estos virus, pues ellos son más susceptibles. La parte económica, pues creo que es más correcto que Horacio la responde. Puedo hacer un intento. O sea, el asunto es que estas inequidades socioeconómicas están muy vinculadas a la presencia de diferentes enfermedades, incluidas en ellas las infecciones respiratorias agudas. Pero también hay, por ejemplo, nueva información que está fluyendo en este estudio que mostrábamos de Estados Unidos. una de las inequidades que se ha observado es que en las poblaciones afroamericanas e hispanas las tasas de mortalidad son aún más altas. Entonces, eso es, digamos, en el caso de Estados Unidos. En el caso de México, como acabamos de ver, esta condición de las comunidades económicas o de los estratos económicamente más pobres los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad por muchas razones, entre otras, porque muchos de ellos no pueden seguir este consejo de quedarse en casa por cuestiones económicas. Pero también estos factores económicos tienen un impacto en su dieta, por ejemplo, que también, como ya hemos visto, los vuelve más vulnerables. Finalmente, quiero decir que nosotros conocíamos que tradicionalmente, como menciona Patti, algunos grupos como los niños, los asmáticos, los ancianos, son especialmente vulnerables a la contaminación del aire. Ahora tenemos para este virus que agregar otras movilidades como la diabetes, como la hipertensión, que hacen a estas poblaciones entrar en un grupo particularmente vulnerable para el COVID-19. Entonces, de alguna manera, este grupo, estos grupos vulnerables se han ampliado dada la capacidad que tiene el virus de afectar a personas con obesidad, con hipertensión, con diabetes. Entonces, el tema de la vulnerabilidad se ha vuelto más complejo en estas condiciones del COVID-19. Muy bien, gracias. Después nos pregunta Sergio Jesús Velasco, en México existen estudios similares a los que usan para las exposiciones y en pro del aire, pregunta, ¿el índice de calidad del aire y salud debería incidir en la semaforización de riesgos por COVID-19? Y una tercera siguiente una vez, ¿la app que mencionó la doctora Patricia puede personalizarse? ¿La nueva norma de CO2 permitirá evaluar el impacto del uso de combustóleo en las termoeléctricas del Valle de México? Ok, otra vez voy a tomar la palabra. Respondiendo un poquitito a estos estudios de exposición, yo creo que quiero retomar algo que también Horacio dijo. En México tenemos grupos muy importantes de investigadores en todas las áreas, desde investigación básica, clínica, epidemiológica, grupos muy fuertes en diferentes instituciones como es el caso desde luego de la UNAM, de los Institutos Nacionales de Salud, del Instituto de Salud Pública, nosotros el INER, INCAN, etcétera. Entonces hay muchos estudios y experimentos que se hacen desde modelos experimentales de animales, en células, esto se llama básico, en personas y epidemiológicos. Entonces esto nos permite efectivamente llevar un estudio que sea integral. La toxicología tiene que ser así, tiene que ser verse desde todos los aspectos y sí comentar que son estudios rigurosos y que además están publicados en revistas de impacto y que somos citados en todas partes. Entonces la verdad es que sí estoy y siempre la exposición es el problema más complicado porque no es lo mismo una persona que trabaje en un crucero que tenga un puesto de periódicos y todo el día esté expuesto a estos contaminantes a que tengamos alguien que solo esté en el espacio interior, pero como también Horacio decía, el espacio interior tiene lo suyo, hongos, algas, tienen otros contaminantes. Entonces justamente la exposición es en lo que más se trabaja o en lo que más se está trabajando ahora. Bueno, sería de mi parte para esa pregunta. Bueno, un poco para contestar a la pregunta de los semáforos. Actualmente en el semáforo de COVID no está incluido el tema de la contaminación del aire. O sea, ese semáforo está construido con base en otros indicadores que tienen que ver con la dispersión y velocidad de la pandemia por sí mismo. Entonces, por el momento no está incluido el tema de la contaminación del aire en ese semáforo. Hace alrededor de 10 días la CAME publicó un documento sobre el índice de calidad del aire y salud y en ese documento se puede ver cómo es necesario vincular este semáforo de calidad del aire con la vulnerabilidad para el COVID. sobre todo en este grupo de personas vulnerables que mencionamos al final. Entonces, aunque no está incorporado en la semáforización para el COVID, sí es muy recomendable estar al mismo tiempo pendiente del semáforo de calidad del aire, especialmente para estas personas que son doblemente vulnerables. Creo que sería la explicación. Y bueno, yo contestarlo del índice de riesgo para personas susceptibles. Efectivamente, la intención es este, es un índice que es complementario al índice de calidad del aire y salud que comenta el doctor Horacio. Este índice es multicontaminante y lo que pretende es, el programa se llama Conoce tu Número y justamente es que cada persona determine cuál es su sensibilidad, es la combinación de estos tres contaminantes, ozono, material particulado de dióxido de nitrógeno, estos van haciendo este rango de color o de número de manera tal que las personas pueden saber y la aplicación la intención será que sea interactiva para que las personas puedan saber justo qué número, a partir de qué número ellos empiezan a tener síntomas y en todo caso evitar la exposición como tal de manera preventiva. El número ya se publica, sale todos los días en la CEDEMA, en la página de aire de la Ciudad de México pueden consultarlo, pues estamos trabajando en la aplicación y la idea sería esa, justo que sea personalizado y seguir insistiendo es totalmente complementario porque se toman los datos a partir del índice de calidad de aire y salud nacional. Muy bien, ya para finalizar por el tiempo leeré las últimas tres preguntas. Tatiana Montaño, ¿cómo poder hacer una relación directa entre el aumento de la morbilidad diaria por COVID cuando se tienen datos en rezago? Para el caso de México. La segunda es ¿de qué manera se complementa el número INER y el nuevo índice de aire y salud? Que creo que ya es lo que nos había comentado la doctora. Nada más tal vez puntualizar si tienen datos de cuánta gente la está utilizando y para Adrián Fernández nos preguntan ¿cómo la transición energética puede coadyuvar a la protección de la salud? Con estas tres cerraríamos si les parece bien a nuestros panelistas. Ok, nada más respecto al índice no es del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias es una colaboración que estamos haciendo quien lo está midiendo y haciendo es la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Nosotros estamos haciendo la validación con los pacientes se publica desde noviembre de 2018 la verdad es que no se le ha hecho mucha propaganda de ahí que no mucha gente sabe que existe justo porque se está viendo esta validación de la utilidad en las personas más susceptibles pero la pueden consultar quien sea en cualquier momento de manera como se llama intuitiva ir viendo justo este índice que es predictivo y esto es importante porque el número que se presenta es predictivo y se corrige de acuerdo a las verdaderas concentraciones medidas y pues cualquiera puede utilizarlo ya nada más es ir a la página de aire de la Ciudad de México y buscar el índice de riesgo para personas susceptibles. Bueno, un poco para la pregunta de la de la morbilidad es una pregunta interesante porque tiene varios riesgos de cómo establecer esta asociación porque no solo tiene que ver con el rezago en el reporte sino también el rezago en el efecto o sea no necesariamente cuando nos exponemos a altas concentraciones el efecto sucede el día de hoy de hecho en el artículo que mostré de las ciudades chinas el efecto se ve más o menos siete días después de la de la exposición entonces digamos no quiero entrar mucho en detalle pero hay formas de poder modelar estos rezagos de cuándo ocurre la exposición y cuándo se presenta se presenta el efecto eso se toma en cuenta también se toma en cuenta no el día no solo el día que se registra sino el día que se presenta el evento entonces eso es ciertamente en México es todavía un reto y es parte de un proyecto que hemos sometido a CONACYT para poder establecer la asociación con la morbilidad un poco más fácil es los datos de mortalidad porque los reportes son más más precisos y son justamente los datos que estamos actualmente utilizando para ya producir la gráfica que mostré y que estamos terminando de trabajar Adrián Sí gracias gracias por la pregunta del vínculo a la transición energética con estos temas que estamos viendo como nos recordaba Patricia es a nivel de la exposición en donde digamos están algunos de los desafíos más importantes porque digamos en laboratorio a condiciones controladas se puede ver de una mejor manera cuando hay respuestas cuando hay ciertas funciones de concentraciones con algunas respuestas y por otro lado en la parte ingenieril que es al inicio de la gestión de la calidad del aire lo que se ve son las emisiones a la atmósfera en donde los contaminantes se dispersan viajan se diluyen etcétera pero la clave es la exposición de las poblaciones la transición energética en México igual que en resto del mundo ofrece tremendas posibilidades de no quiero llamarle co-beneficios de co-beneficios en mejoría de la salud de grandes sectores de la población porque justamente la transición energética se caracteriza porque tenemos que alejarnos del consumo de combustibles fósiles de por ejemplo la quema de carbón la quema de combustible o las plantas de electricidad incluso vamos a tener que dejar el gas natural también que no es limpio y que también tiene emite precursores de ozono como los óxidos de nitrógeno entonces aquí la transición energética hay que subrayar en la medida que avancemos hacia formas de generar electricidad que no contaminen que no pongan en la atmósfera estos contaminantes de los que hablamos que dañan a la salud que incrementan morbilidad y mortalidad prematura pero también contaminantes que están causando el calentamiento global el cambio climático que a su vez como Patti nos explicó con claridad regresa interactúa y exacerba muchos de los otros problemas que tenemos en las sociedades humanas en efecto la transición energética va a traer consigo muchísimos beneficios en salud y climáticos pero hay que mencionar también quizá dos aspectos que no siempre se señalan la transición energética tiene que ser justa lo que quiere decir que tenemos el desafío de encontrarles empleo a las muchas personas que hoy trabajan en sectores y actividades que no va a poder ser posible que continúen en el futuro en las siguientes décadas que van a desaparecer va a desaparecer el uso del carbón en México se utiliza carbón afortunadamente no de manera mayoritaria para generar electricidad pero ahí hay una cosa peculiar por un lado el desafío de asegurar que hay una transición justa y que tiene un empleo digno quienes hoy trabajan en el mercado sobre todo en la parte de la extracción del carbón pero curiosamente extraer carbón y sobre todo de las formas como se hace en lugares como México en estos famosos pocitos de carbón que es un verdadero crimen que se permita esto la esperanza de vida de los trabajadores del carbón es bajísima la cantidad de enfermedades que tienen entonces una vez más el avanzar en la transición energética y sacar el carbón va a traer grandes beneficios en salud y tendremos que garantizar que hay también alternativas económicas para las poblaciones finalmente vamos a necesitar las energías renovables que escalen de manera acelerada de verdad en grandes volúmenes no sólo para que atiendan la demanda futura de electricidad de nuestro país sino para que sustituyan a las actuales plantas de carbón de combustóleo e incluso las de gas que causan tanto calentamiento global como impactos a la salud pero tenemos que garantizar que también todas esas plantas eólicas solares cuando se establecen en diferentes partes del país son no sólo con absoluto y estricto respeto a los derechos humanos a la voluntad de las comunidades sino además yo diría con el imperativo ético de buscar maximizar los beneficios de esas comunidades que si hacemos bien las cosas yo no tengo ninguna duda que pueden ser vehículos y motores de generar bienestar en muchas comunidades a largo y ancho del país algo que hasta ahorita no se ha hecho bien pero que también las cosas se están cambiando de manera favorable como es mi última intervención quisiera agradecer una vez más a mis compañeros de observatorio de calidad del aire el observatorio ciudadano de calidad del aire y por supuesto a nuestros dos invitados de lujo que hemos tenido por su generosidad por estar acá con nosotros no quiero robar el cierre a Denise pero quería agradecerles personalmente que nos hayan acompañado el día de hoy Denise te paso el micrófono si pues me uno al agradecimiento de que nuestros panelistas pudieran estar acompañándonos el día de hoy también Adrián muchas gracias por moderar este panel y bueno desde el observatorio de calidad del aire les agradecemos a quienes nos estuvieron viendo a través de la transmisión de Facebook Live y bueno toda la información de esta conferencia se va a quedar precisamente en el Facebook del observatorio y este pues estaremos haciendo más foros de este tipo para seguir informando muchas gracias buen día